... Estamos saludando y dándole las buenas noches a nuestro compañero, a nuestro colega, César Pesini. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, César? Buenas noches, Hugo. Muy buenas noches. ¿Cómo andas? ¿Cómo están ustedes? Importantes temas en el marco de la actividad parlamentaria, ¿no? Yo creo que es fundamental y un proyecto de ley cuyos coautores son el ingeniero Rovira y el diputado Galeano creo que va a marcar un hito en la construcción de provincia que tenemos en este momento. Se trata de la creación de la sociedad Aguas Misioneras Sociedad del Estado, AMSE, por parte del Estado Misionero. Este proyecto de ley tomó estado parlamentario el jueves pasado en la sesión ordinaria de la legislatura y se va a tratar seguramente en las próximas sesiones. Esto no sustituye las cooperativas, ni SAMSA, ni un ente de servicio, ¿no? Así es, es buena declaración porque, si ustedes me permiten, y creo que la audiencia sí lo va a entender, vamos a dar lectura correcta y precisa porque yo creo que este es un tema muy trascendental que va a marcar indudablemente un antes y un después de esta creación. El artículo tercero de la creación, precisamente, de la Sociedad Aguas Misioneras del Estado indica que asígnase a Aguas Misioneras Sociedad del Estado la captación, envasado, distribución y comercialización de las aguas subterráneas y del sistema del acuífero guaraní y de las aguas superficiales y pluviales del dominio público provincial que tengan como destino el abastecimiento al servicio de agua para toda la provincia de Misiones y el resto del país. Pero este es, digamos, el artículo tercero del proyecto de ley. Pero, además, hemos obtenido información en cuanto al fundamento y a un anexo que tiene este proyecto de ley que es muy interesante dar a difusión porque dice que AMSE tiene por objeto la utilización con fines de lucro de las aguas de dominio público provincial sean superficiales o subterráneas, comprendiendo en ello todas las operaciones necesarias de su alumbramiento y extracción, potabilización, descontaminación, envasado y comercialización nacional e internacional. O sea, es en palabras sencillas, entre otras cosas, vender agua envasada al exterior. Vender agua misionera envasada, que gracias a Dios lo tenés muy mucho, no solamente a las provincias argentinas sino también al exterior. Y que ese dinero se reinvierta en obras hídricas. Esa es la otra cuestión. Y por ley, marcar soberanía sobre el territorio también. Así es. Y algo que usted ha apuntado, esto no se superpone con las empresas que prestan el servicio de distribución de agua potable. En el caso de la ciudad de Posada, SAMSA y muchas cooperativas del interior de la provincia no van a tener, digamos, una superposición de acciones con este ente del Estado Provincial que se va a crear por ley. Sino que prácticamente es la reserva del agua natural de emisiones, tanto superficial como del acuífero guaraní, van a ser negociadas a través de este ente y las cooperativas van a seguir cumpliendo su rol y SAMSA en la ciudad de Posada su rol de distribución a los hogares misioneros. Un tema que de hecho va a dar para el análisis y el debate a futuro. Bueno. Muchísimas gracias por su colaboración. No, a total gracias a ustedes. Nosotros ahora vamos a compartir una entrevista con el diputado José Garzón Maceda que nos habla sobre una ley que también ya fue aprobada y que garantiza a todos los usuarios de los cajeros automáticos la extracción de la totalidad de su dinero. Lo que busca es que todos los usuarios de cajeros automáticos de las entidades financieras que son agentes, de la entidad financiera que es agente financiero del Estado, como es del Banco Macro, por ejemplo, digamos, le otorgue a los usuarios la totalidad de la plata que tiene en caja de ahorro. Entonces, buscamos una posición que sea políticamente de acuerdo a lo que estábamos planteado, pero técnicamente viable. Y entonces surge esto que se denomina la ley de redondeo. Que en pocas palabras significa que usted, si tiene un saldo en su caja de ahorro de, por ejemplo, 102 pesos, el banco tiene la obligación que a través de un cajero automático retirar la totalidad de ese dinero, o sea, 110 pesos porque no hay billetes de 215. Y si en el supuesto de que en las gavetas del cajero no existieran billetes disponibles de 10 pesos, le tiene que dar 120. Es decir, el banco le tiene que garantizar a usted adelantarle o darle todo lo que a usted le corresponde que tiene acreditado. Y a fin de mes no le cobra ningún interés ni ningún gasto. Por eso es importante ponerle en conocimiento a la gente que esté muy atenta en sus resúmenes para que no exista ningún tipo de concepto que resulte el cobro o el adelantamiento de esta plata. Se buscó técnicamente lo mejor y lo que el banco pueda cumplir, porque la intención no era ir contra el banco, sino que la gente tenga su plata y que el banco tenga los mecanismos y la parte técnica para poder llevarla a cabo. Así que de las partes surgió esta ley que, bueno, tendrá que entrar en vigencia para que los bancos tengan la posibilidad de adecuarse porque tiene multas muy severas y no ocurre eso. Va desde los 500 pesos hasta los 100.000 pesos de multa. La Subsecretaría de Acción Cooperativa es la de la Dirección de Comercio del órgano y no aplicación. Tiene que tener una leyenda que diga de esta circunstancia y también van a estar los teléfonos donde pueda denunciar. Bueno, vamos finalizando de esta forma, Legislativas 2009. Así es, a todos muy buenas noches y el reencuentro el próximo miércoles. Buenas noches. Gracias por ver el video.